Alguien que nos ve desde afuera, lejos de nuestras riñas, lejos de la grieta de unos y otros. ¿Estos tipos a dónde van? Estos tipos con una inflación del 50%, dándole a la maquinita, expulsando inversiones, renegando el Mercosur, sin moneda. Se muerde los labios Germán Fermo. ¿Cómo estás Germán, querido? Pablo, querido, ¿cómo andás? Un gusto estar acá. Tanto tiempo. Bueno, decime si le tenés que explicar el presente argentino a alguien de afuera, ¿cómo se lo explicas? No, no podría. No, es imposible. Una persona no argentina no puede entender lo que nos pasa a los argentinos. Por lo tanto, creo que el mundo nos mira atónitos a nosotros, tratando de entender cuándo vamos a converger a algo razonable. Nos estamos suicidando hace dos años sin parar. Por lo tanto, el fondo nos está perdonando y nos mira con cariño. En la reestructuración de la deuda nos tuvieron una paciencia infinita. Por lo tanto, creo que el mundo está tratando de ayudarnos, pero los que todavía no nos dimos cuenta de que nos debemos ayudar somos los argentinos. Ya tuvimos varios diálogos de esto, Pablo, con vos en estos últimos dos años. Por lo tanto, Argentina está en un sistema de paranoia local muy especial que solamente puede ser comprendido por un argentino. Y en el medio de todo esto tuviste un shock electoral que veremos si se va a convalidar en noviembre. Ahora estás teniendo una emisión monetaria muy fuerte. Estamos viendo una presión en el dólar importante. Esta es una historia que ya vimos todos los argentinos muchas veces. Por lo tanto, creo que justamente hoy en una entrevista de la mañana lo decía, creo que no hay que coquetear con el fantasma de la hiperinflación. No estoy diciendo que vaya a ocurrir, pero es importante que quienes nos escuchan entiendan que las hiperinflaciones no se generan por emisión monetaria. La emisión monetaria te explica un proceso de inflación alta, como el que tenemos hoy en Argentina. Pero de golpe, las hiperinflaciones ocurren cuando la gente colapsa su demanda de pesos. Cuando hay un colapso. Y eso puede ocurrir en cualquier momento. Obvio, ¿qué es lo que te puede generar ese colapso? Bueno, la observación de la ciudadanía de esta permanente emisión que estamos teniendo. Una emisión cuyos efectos vamos a ver recién a dos meses o tres meses vista, porque tiene regresado la inflación. Y bueno, muchos de nosotros, vos también, vimos lo que fue la hiperinflación de los 80 y pico con Alfonsín. Ojalá que no nos volvamos a equivocar, pero estamos coqueteando en un abismo muy preocupante. Un abismo que no solamente es monetario, tenés un abismo de desocupación, de destrucción de actividad económica. Yo personalmente, esto te lo dije más de una vez en entrevista, nunca jamás en la vida vi a la Argentina tan mal como hoy. Por lo tanto, no podría explicarle esto a un, no solamente a un extranjero. Si viniera un marciano de Marte y me preguntara, che, ¿qué les pasa a ustedes? Le diría, no sé, por ahí en Marte es más fácil vivir que en Argentina. Somos un caso de estudio psiquiátrico, te diría. Bueno, exactamente. Pero tratando de entender el rumbo, uno busca las lógicas. El gobierno sabe que está armando una bomba. Vos decías muy bien, no hay que coquetear con la idea de la hiper. Hay quienes plantean que en ese cóctel, como una tormenta perfecta, a la que les hace falta un ingrediente, el ingrediente, además de la emisión monetaria, la desesperación de la gente, la caída abrupta de la demanda de dinero, es una crisis política. Y el gobierno tampoco se está privando de coquetear con las crisis políticas. Con lo cual, es como una especie de autoprofecía, profecía autocumplida. Hoy, hoy, ¿cómo imaginás? Porque la pregunta del momento es, ¿hasta dónde tienen? ¿Hasta dónde tienen margen para emitir, emitir, regalar plata? Hoy, ¿qué pasa con las LELIC? ¿Qué pasa con la idea de un plan Bónex? Si vos tuvieras que resolver hoy la basura del Banco Central, que esconde el Banco Central, los pesos que hay en circulación, los que no están en circulación y están en algún lugar, en papelito, ¿cómo lo resolvés? Buena pregunta, Pablo. Yo me pregunto muchas veces, Pablo, en soledad, como economista que soy, ¿por dónde empezaría a resolver la tragedia que hoy es la economía argentina a nivel fiscal y monetario? Y te digo, primero te digo con total sinceridad, me costaría saber por dónde empezar. Es como que tenés un paciente que tiene ocho cánceres, se te está muriendo y decir, ¿por dónde empiezo? La verdad, no sé por dónde. A ver, tenés que empezar, Pablo, por un shock de confianza fenomenal en este país. O sea, que el mundo de afuera empiece otra vez a decir, bueno, se dieron cuenta y se dejaron de suicidar. Por tanto, necesitas un cambio político para eso, Pablo. Con este entorno político es imposible. Entonces, yendo a tu pregunta, si este gobierno llega a perder las elecciones más o menos de la misma forma de las PASO, a mí no se me ocurre otra idea que un gobierno de consenso con la oposición, Pablo. Si esta gente se radicaliza aún más, vamos a volar por la estratófera. Y ojalá que no ocurra, porque en esa circunstancia todos vamos a perder. Déjame ahí. Propios y ajenos. Déjame ahí, porque acá está Mario Negri y la oposición estará pensando, bueno, un gobierno de consenso, pero ¿bajo qué reglas? Un gobierno de consenso para que el gobierno le tire el fardo de la responsabilidad de la crisis a la oposición. Esperá, Mario, es un dilema, es lo que estábamos conversando. Sí, pero además es la pregunta que da vuelta en cada crisis recurrente. El tema primero, primero hay que situar el lugar donde se va a desarrollar la crisis, que es en el Congreso, en el Parlamento, ahí hay que resolver el tema. Segundo lugar, el que tiene la responsabilidad de gobernar tiene que arrimar al Congreso algún plan para ver si lo puede consensuar. No es que la oposición inventa un plan para llevárselo ellos que perdieron a ver si lo pueden vetar. En tercer lugar, yo coincido con el análisis no sólo de lo económico, sino que acá hay una reconstrucción para tener un shock de confianza que es institucional, económica y de enorme pérdida de confianza y recuperar independencia de los poderes. Es decir que si el gobierno perdiera las elecciones y perdiera mayor credibilidad, lo primero que tiene que hacer es reconocer lo que sucedió. En segundo, buscar armar un plan para llevar al Congreso para ver si se lo puede discutir. En tercer lugar, empiecen ya a hacer volar todos esos proyectos de ley que hicieron para perder confianza en la justicia, saquen el Ministerio Público, reformas judiciales inventadas, garantice la independencia de los poderes y empecemos a confluir. Pero, perdón, perdón, están proponiendo clausurar supermercados para controlar los precios, lo propone la diputada Moró, colega de Negri. Germán. A ver, necesitamos, como decía recién... Coincido, ¿eh? Necesitamos la vuelta al sentido común básico, Pablo. Estamos hace dos años navegando en el sinsentido. Un sistema económico funciona bastante bien con que tengas tres o cuatro cosas claras. Tenemos que volver a entender ese proceso. No gastar más de lo que podés, no correr al que produce, no romper la cabeza con impuestos al que produce, no asustar al que invierte. Son cosas básicas, Pablo. Y no estoy pensando en Noruega. Pensemos en Uruguay. Lo tenemos al lado de los hermanos uruguayos. Copiémosle a Uruguay. Copiémosle a Uruguay lo que hacen. Que son tres o cuatro cosas razonables. Tiene que haber una tríada, un cuátruple de consenso básico que el gobierno diga, bueno, es esto lo que intentamos hacer de acá en adelante. A ver si la oposición acompaña. Si seguimos así y vamos a volar a Júpiter en un par de meses, no quiero que ocurra otra vez. Es muy doloroso ver esto. La ventaja que va a tener ahí, que no la tuvimos nosotros, pero no importa, es que nosotros no vamos a empujar. Nosotros estamos dispuestos a colaborar, pero alguien, el que no quiere entregar el poder, el que tiene el poder, tiene que mostrar voluntad y decisión. Hay una sola persona que tiene el poder, el poder de veto o el poder de destrucción. Se llama Cristina Fernández de Kirchner. Efectivamente. Todo lo que ustedes están planteando con esa señora, creo que es una utopía. Pero es una opinión personal. Germán, querido, te agradezco como siempre. La seguimos.